7 de la mañana Abro la ventana Empieza la semana con gana Una caravana de gente buscando lana La calle, diferentes olores, otros sabores Raza de todos colores con distintos humores Cada quien tiene su clave, su ritmo, su estilo y su son El sazón del asfalto, su alma y su corazón El calor humano, el sonido de la ciudad Conviviendo entre la sociedad, cada quien con su realidad Edificios, construcciones, veredas y callejones Caros, autobuses, motos y el tráfico como se pone de picante El clima caliente, vamos echando pa'lante Pero mirando a los lados y bien pendiente Sontan a la calle, no es lo mismo ni es igual por lo tuyo Yo lo mío se trata de respetar Sontan a la calle, cuando el lío ya se entierra Es mejor vivir en paz que vivir solo en la guerra Sontan a la calle, no es lo mismo ni es igual por lo tuyo Yo lo mío se trata de tolerar De la calle, son de la calle Letra cursiva, lírica, constructiva, nunca nociva Poesía de alma activa, somos ritmos coexistiendo prójimos Oceánica, la creatividad, bien nacido todos somos óptimos Es perfecta la diversidad, entre gustos y colores Una sola raza y muchas etnias Hay naturaleza en la urbanidad, en el respeto mutuo proponemos la conciencia restaurante Aceptando la diferencia del otro es el camino a la convivencia Produciendo tolerancia, cada ser humano halla su lugar Como la flor y la fauna, baila, entiende y goza Esta olimpiada es amistosa Actitud, respeto, humildad, coraje y esperanza Besa la balanza para ver de qué lado se lanza Que el que lucha y trabaja y demore, el éxito alcanza Y el que no sigue luchando es que mi gente no se cansa Avanza man, que la calle es de gratis la experiencia Aquí la cosa está lenteja, relajado de paciencia Mientras la cosa se pone fea, mi gente guapea Pa' que fuera la tea, se sepa que Sontan a la calle, no es lo mismo ni es igual por lo tuyo Yo lo mío se trata de respetar En la calle Son de la calle De la calle que vengo yo Son de la calle De la calle que sale todo Luzes, cámaras y acción, los míos son de la calle No hay barreras, no hay fronteras, aquí no hay nada que nos calle Vamos, que yo te invito, yo te voy a dar un paseo Pa' que sientas lo que siento, pa' que veas lo que veo Lo bonito con lo feo, el barrio y su mataneo El cifrino que quieres con él se escribir un rosteo Hipóven, franco, pequeño, vente que yo te enseño Enfócate con empeño, tienes el derecho, un sueño Triste por ti si mis ideas no compartes Pero yo soy de la calle y ella la transformó en arte No creas que mi música solo es pa' simpatizarte Cuando hay tanta maldad llevándose a nuestros infantes ¿Sabes? Soy yo la voz del que calla cuando tú hablas Es que se ganó el respeto solo con la palabra Y aunque me juzgues a una distancia de dos cuadras Sigo bien parado como el efecto de una viagra Así que eviten esos comentarios que no cuadran Porque aquí estamos puros perros que no ladran Somos más que una figura pública Somos la única cara real que tiene esta república Somos de la calle No es lo mismo, ni es igual, tú es lo tuyo Yo es lo mío, se trata de respetar Somos de la calle Cuarto el lío y ya se entierra Es mejor vivir en paz que vivir solo en la guerra Somos de la calle No es lo mismo, ni es igual, tú es lo tuyo Yo es lo mío, se trata de tolerar Somos de la calle Somos de la calle De la calle que vengo yo De la calle De la calle que sale todo Salto de la calle De la calle que vengo yo De la calle Dando comienzo a una nueva era Y caminando por la misma cera Apache, Bota Gabilonia, Cotor Nacho, Requeso Y Franco, el Escuadrón De la calle Malandro yo Dando comienzo a una nueva era Gracias por ver el video Gracias.